Sí, Tigres necesita, repito, volver a ser un equipo enfocado en volver a tratar de no equivocarte, de no precipitarte en cuanto a los tiros, porque ahí es donde ya se ha complicado el juego. La primera, repito, el partido se define, Pablo, desde el primer tercio del juego. Son seis carreras de los Sultanes de Monterrey. En ese primer tercio arrancaban en la primera entrada con dobletes consecutivos José Cardona y Orlando Calixte. Vieron una jugada de doble play que parecía saldría del problema y le salía barato a Carlos de León, pero después se volvió a descontrolar la fase por Borla de Monte y el sencillo productor de Víctor Mendoza. Ahí veíamos la jugada en la gran reacción de Carlos de León. Aquí termina techando a Manuel Orduño, como bien apuntabas, el doblete productor ahora era cortesía de Víctor Mendoza. Dos a cero la pizarra terminaba con chocolate, pero pues desde el inicio los Sultanes tomaban ventaja dos carreras por cero. Después vendría la segunda entrada y otra vez Pepe, el equipo de los Sultanes terminaba anotando carrera. Ahora era con una bola ocupada de José Cardona llevando a tierra prometida a Ramiro Peña. ¿Por qué ahí empezaron los errores? No, ahí empezó el primer error de Ángel Erro, un tiro malo y viene esa carrera sucia. Tigre, sin embargo, se mete al partido, apretaba el juego, era temprano en el compromiso, el doblete de Alexis Wilson que hacía anotar a Olmo Rosario. Tres a una se ponía y aparentaba que podía ser un partido que se iba a ir ahí cerrado, 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 pero vino los Sultanes de Monterrey a hacer tres carreras. En la tercera entrada llegaron otra vez con Rolos de espalda, con la espalda ya los habíamos tenido con los haraperos de Saltillo el otro día, Pablo, y ahora aparecen el bombazo descomunal de Zuelo Almonte, que ahí lo veíamos por todo el jardín central, simplemente espectacular. Y Víctor Mendoza en una jugada que estuvo muy cerca, Olmo Rosario, de robarle el batazo. Estamos hablando del primer tercio, como apuntas ahí, 6 a 1 era la ventaja para el equipo de los Sultanes, aquí levantaba Robles, se acababa la entrada, pero el daño, el daño estaba hecho. Los Tigres iban en la baja de la tercera entrada, se iban en blanco y vendría la cuarta entrada, una entrada, Pepe, que no trajo nada ni para Tigres ni para Sultanes, pero repetimos, la ventaja ya para el equipo Sultana de 6 a 1 y un Gabriel García que también salió inspirado el día de hoy. Sí, correcto, y sí, hizo lo necesario, Gabriel, los cinco innings, que es lo que te repito, cuando a Tigres le han funcionado los abridores con cinco episodios, hay mucho chance de ganar y ha sido así como se han presentado las victorias, cuando los abridores no caminan mucho, vienen los problemas porque el gran talón de Aquiles de Tigres en esta mitad de temporada ha sido ese relevo intermedio, ese relevo largo. Sí, correcto, hubieron actividad, pues Carlos, dieron abridor, dos entradas, un tercio, pero después Carrillo, Valdés, Torres, Anguamea y Raúl de los Reyes. Sí, señor, y bueno, pues aquí venía otra carrera para los Sultanes de Monterrey, empieza y corre por parte de Ramiro Peña con el batazo de Román Aliso Liza en la quinta entrada, los Tigres en la quinta entrada hicieron un par de carreras más, un equipo que demuestra esa garra que tiene con dos aos, vinieron los batazos de Lizárraga, de también Jorge Rivera y el triple de Philip Cofield, pero después aparecería de nueva cuenta Gabriel García para finiquitar la entrada y ya iba a llegar el relevo. Esta ya es la séptima entrada, señor Tosquiro, no pasó absolutamente nada, de hecho ya la pizarra tuvo movimiento hasta el noveno capítulo. Sí, el noveno capítulo donde los Sultanes terminaban sellando en la rally, aquí también cumplía Darley Torres elevado al jardín izquierdo, no se movía, no se hacían daño las ofensivas, aquí terminaban dominando del 6 al 3 a Alexis Wilson. Y la novena entrada, Pepe, ahí sí, se sellaba la victoria por parte del equipo, los Sultanes, viene ahí panorámico bombazo el segundo de la noche por parte de Soilo Almonte por todo el jardín derecho y otro error, iba a abrir la puerta ahí en el jardín izquierdo para que terminaran anotando, producía Javier Salazar, producía Román Aliso Liza y ahora sí el rally era de tres, punto y final se acababa el juego. 15 cuadrangulares para Soilo Almonte con los dos que llegó el día de hoy y efectivamente así termina el partido, Pablo, pues son tres derrotas consecutivas para los Tigres en casa, aquí llegó esa muy mala racha de 4 al hilo y mañana tratarán de que no se repita. Sí, correcto, ahí está la pizarra final, amigo, un gusto como siempre haber compartido micrófonos contigo con Mari, mañana, segundo, sabadito alegre, sabadito coqueto de béisbol. Pizarra final, ganan los Sultanes, 11 carreras, 14 imparables, un error, pierden los Tigres, tres anotaciones, ocho hits y par de pecados. Pichas ganador, Gabriel García, tres ganados, uno perdido, la derrota para Carlos de León, tres y dos, Soilo Almonte dio par de cuadrangulares para llegar a 15 y Víctor Mendoza, su octavo de la temporada. Mañana.